Las empresas de economía social han creado en Navarra 1.197 nuevos empleos en los últimos 12 meses. Desde el gobierno de Navarra es una apuesta clara, recoge de forma explícita un plan específico para la economía social. Esta es una característica que nosotros sepamos solo tiene Navarra en toda Europa. Me comentan que hay algún problema con las urnas, por lo visto no aparecen. Y parece que vamos a necesitar de vuestra colaboración. Todos habéis ido superando muchos retos, pero ahora tendréis un reto más. Y todos los de esta sala tendréis la oportunidad de ayudar a los candidatos. ¡Un aplauso! Mejor Empresa Joven de Economía Social Consolidada, es para Taupadas. Bueno, azorionak, una eldugaren empresa guztiei, baile parte hartu guten guztiei, eta una eldugaren guztiei. Y el premio de la mejor Empresa Joven de Economía Social Consolidada, es para Taupadas. Hoy, esa pizca de locura, incertidumbre, miedos, ilusión, compromiso, trabajo en equipo, han obtenido premio. Creer, confiar, resistir o dar, son algunas palabras que han marcado y siguen marcando el camino de Euchi. Nuestro trabajo y verdadero premio sigue estando en el día a día, junto a las personas que comparten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.